Esta tarde me dieron mi placa, Eze, y ahora tendrás la... ¡Órale! ¡Ey! Tus ojos azules se vuelven café, Eze. ¡Café, cajita! ¡Órale, carnal! Así está la cosa. Ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a ti un chale aquí no, Eze. ¡Órale! Ahora caminas con nosotros y defiendes el barrio. ¡Dale, güero! ¡Lléguenle, carnal! A tus locos pa' siempre. ¡Pa' siempre! Y dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en el estudio, huele guacabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Y dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en el estudio, huele guacabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Yo lo ocupo en dar en firmes y birro las zonas que hablan. Que tanto fue el talento y me subieron a las tablas. Sigo firme, sigo invicto, qué tema voy a sacar. La llorona es un buen tema, pero se va en chalecar. ¿Quién te dijo que eras pieza ni para un rompecabezas? Traigo líneas pa' tu parte porque sé que va a calar. Que este golpe en el orgullo no te lo cura, mamá. Ni aunque yo te espapó, pero no te va a quitar. Si la fama es como el pedo, si no es mía, no la quiere. Y me dijeron en la calle, te idolatra como nadie. Criptonita, mi compadre, yo soy tu debilidad. Lo que he hecho no lo has hecho, que tu techo es de cristal. No fluyen buenas ideas y se influyen falsedad. Se me está haciendo costumbre con la gente salir mal. ¿Qué mamada se le olvida cuando yo era de verdad? Le sacaste a la Salberto y se mutó con realidad. De aquí se le estrecha lejos y te lo quieres probar. Te adelanto mi complita, ya llegó tu Navidad. Dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tu rimas en estudio huele guacabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Dime qué chingados has logrado, tú. Tienes estilo y te falta actitud. Si tu rimas en estudio huele guacabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Toma pónganme un beat para que te hagamos lo dos. Soy del PP1 y con eso ya dije todo. Yo soy el malandro que te encuentras en el cerro. Y cada año nuevo a números prendemos fuego. Aunque suene no hay que me frena, sé que te conviene. Pa' chupar mi peneo con su pelene conmigo. No juegues de mami sin nene porque lo mantienes. La sinestis, 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 la sinestis. El roble da la bala. Lirico, patro, verde, prepara, punta y dispara. No me siento rastar mucho menos de la mara. Pero hago que muevas tu cabeza como un impara. Veneno, una cobra, más huevos que una gallina. Con todos mis carnales que se juntan en la esquina. Pelones tatuados, grises y alcoholizados. Pero pa' qué le encuentro si sé que están enterados. La letra que yo escupo es la que te pone de luz. No de cara calavera, la gente con quien me junto. El meollo del asunto, basuras no rejunto. Al que le sale, le sale, ya que no, pues no hay punto. Dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en estudio, huele guatabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en estudio, huele guatabú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. De las calles de mi tiempo a sureño, a rap de trence. Viven en la giga y a unos locos de chapete. Estrofo más King Sound, Southside es de la danza. 664 West el Arias, Rudy desde la cañada. Guardia fue más gente, venga no yo fakers. Pedí cuatro a siete, amo West el electo. Y va a apuntar on my name. Tenemos todos la creados del juego. Somos hicalos cuando menos se lo esperan. Sus oídos rapagueamos como ataques terroristas. Cuando estos locos se juntan, una bomba va a sonar. Se lo puedo asegurar, que la chompa va a menear. Mandovinatizado, guacha, como me desplayo. Mira quién va llegando, guacha, bien lo que traemos. Se va a hacer un desmadre. Te tengo así chica y salió, este va a su caso. Gozo, tú de cabrón, you can put it down like this. Somos crazy ass vatos. What we do is for the barrio. No respeto a la furia, es parte de mi cultura. I'm always right it down for my people and my side. Y dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en estudio, huele guacafú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Y dime qué chingados has logrado, tú. No tienes estilo y te falta actitud. Si tú rimas en estudio, huele guacafú. Yo soy el que está sonando y ese no eres tú. Tepo payaso hablando mal. Bienvenidos a su funeral. Vine a jugar con su mente como si fuera cristal. Después de escuchar el track, dirán qué buen material. Hoy les enseño a encajar la voz sobre el instrumental Hoja de Pablo Escobar, mota de Amado Carrillo Mis ídolos de la infancia, los súperes de morrillo Siempre la mirada en alto, con ninguno me asorrio Y con decoro cuando traigo malporos en mi bolsillo No me importa lo que digan allá afuera Si me saludan cuando me ven en la acera Esas rameras creen que no soy de adevera Siempre estoy ready to dive y listo pa' la palacera Si ellos quieren tiradera, yo se las puedo dar Si ellos quieren guerra, yo estoy listo para guerrear Pues a mi no me acompleja lo que ellos puedan hablar Menos ahora que mis canciones solas van a pegar Y dime que chingados has logrado, tú No tienes estilo y te falta actitud Si tus rimas en estudio huele guatabú Yo soy el que está sonando y ese no eres tú Y dime que chingados has logrado, tú No tienes estilo y te falta actitud Si tus rimas en estudio huele guatabú Yo soy el que está sonando y ese no eres tú Ahora si somos carnales hasta la muerte ¡Horé! ¡Gracias!